Vamos a construir el puente. Ese puente cuesta 192 millones de pesos. Es un puente que se va a levantar un poco más porque tienen que ampliar la apertura para que se evite ya que pronto lo vuelva a tumbar el agua. Dio instrucciones para que se hiciera un convenio con el gobierno estatal y nos transfieran el recurso. Nosotros vamos a hacer el puente y ellos nos van a dar los recursos porque es la forma más rápida para poder operarlo. Entonces ya la SCT, ahí delante de mí se le dio instrucciones al subsecretario Nuño, Jorge Nuño, para que trabajara el tema del convenio el domingo mismo. Lo empezaron a trabajar y en cuanto tengamos listo, el convenio lo vamos a firmar y vamos a licitar. Quiero decirles que si la transferencia se tardara, yo no voy a esperar la transferencia. Ya teniendo el convenio, vamos nosotros a convocar, poniendo lo que es nuestro recurso propio para efecto de empezar. No podemos, al fin y al cabo es que no se requieren los 192 millones de entrada. De entrada requieres un anticipo, creo que el anticipo es el 25% o algo. Y para tardar lo menos posible, porque acuérdense que ya estamos otra vez cerca de las aguas. Y en julio llegan las aguas y ya es un problema. Entonces ese tema también lo tratamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.